Hola amigos, soy Sonia de Mundo Animal y hoy venimos con un vídeo de Manny, que está malita, pobrecita. Y es para ver si alguien puede ayudarme, porque lleva ya nueve días sin comer y no consigo hacerme con ella. Ya he probado muchas cosas, que ahora os lo cuento, pero antes vamos a la sección de los saludos. Bueno, pues primero que nada, quiero saludar a Carlos Córdoba y decirle que muchas gracias por confiar en nuestra tienda. Así que un besito para ti y un fuerte abrazo. Y luego, claro, a los colaboradores. Ainhoa, Arlene, Loli, Michael, Raquel, Zaric, Evelyn, Valencia, Mineku, Lautaro, Marina, Emilia y Damián, que es el nuevo Patreon que tenemos. Que lo tengo grabado ya en otro vídeo, pero como nunca llega ese vídeo, que Oscar tiene mucha faena últimamente y no puede editar vídeos, así que los saludo aquí también. Así que un fuerte abrazo para todos. Bueno, pues vamos allá con el vídeo. Aquí tenemos a Mani. Veis que vosotros la veis y parece como si no tuviera nada. La verdad es que está muy bien de aspecto, tiene las blanquias rojitas, está bastante bien, se mueve, está activa, no sé. Parece que está bien. Pero lleva ya 10 días sin comer. Y me preocupa, porque la verdad es que no quiero que le pase otra vez como a Gala. Y no sé, y la verdad es que ya no sé qué hacer. Porque el otro día me encontré una especie de moco que se ve que había hecho. No sé si es que lo había echado por la boca o había dececado, no lo sé, la verdad. Pero una especie de moco blanco, muy feo y largo. Y no sé, no era un gusano, porque al decir largo, a ver si todos pensáis que era un gusano. No, no era un gusano. Era una especie de moco. Y bueno, pues no sé. Ahora le he puesto el complejo de vitamina B para ver si le daba hambre, igual como hice con Bala. La he puesto con ajo también, que es un antibiótico natural, tampoco funciona. Ahora la estoy tratando con el Sja 2000. Hoy ya es el tercer día. Y a la noche le cambiaré el agua y veré a ver si quiere comer. Porque eso me preocupa mucho, que no quiera comer. Y no sé, es porque la verdad es que había pensado en llevar al veterinario, pero claro, ¿a qué veterinario lo llevo? Porque la última vez que lo llevo al veterinario, a Balaam, ya sabéis cómo terminó. Terminó muriendo. No digo yo que la culpa sea del veterinario, eso nunca, eso nunca lo digo. Pero no sé, no sé, no sé qué hacer la verdad. Porque lo inflamaron a medicamentos y no sirvió para nada. Así que exactamente no sé qué hacer. De momento lo estoy tratando con ese medicamento, que me han dicho que funciona bastante. A todos les funciona. A ver si me funciona a mí. Como veis está bastante activa. Lo único que no quiere comer es que no hay manera de que coma. Mañana voy a comprarle por primera vez gusanos, de esos de pesca, que yo no me atrevo a darle. Pero bueno, a ver si Oscar se atreve, que él es más atrevido para todo eso. Pues compraré gusanos, a ver si quiere, y por primera vez va a comer gusanos. Bueno, así que no sé, no sé, la verdad. Si alguien, hay algún experto que me esté viendo, o alguien que sepa de algún veterinario que entienda bastante de ajolotes. No sé, pues que me ayude y que me diga. Porque yo la verdad es que aquí cerquita no tengo ningún veterinario. El más cerquita es a 45 minutos, que es el que lo lleve la otra vez. Y luego ya tiene que ser mucho más lejos. Y tampoco conozco a ninguno. He estado buscando y no parece que... Es que como el ajolote es un animal que está introducido aquí en España hace muy poquitos años, pues parece que no se sepa mucho de él aquí. He estado preguntando también en grupos de mexicanos y todo, y nadie, nadie sabe nada. Porque es que la verdad es que se ve bien. Es que manis se ven bien. Vosotros la veis y está perfecta. Está perfecta. Pero no quiero comer. No quiero comer. Tiene que tener algo. Está claro que tiene que tener algo. Si no me funciona lo del SK2000, pues yo he pensado en el flagil, que es un antidesparasitario para los peces. Bueno, para los peces y para muchos animales. Entonces, ya, si no me funciona esto, lo próximo es, pues, probar con el flagil. A ver, no sé, ya no sé. Mira, la temperatura la tiene ahora a 14 grados, que se las voy manteniendo todo el día a 14 grados. Con el medicamento y todo, le pongo la tapa esta para que esté más oscurito. Y no tenga tanta luz, porque ahora le está molestando bastante la luz. Y, bueno, pues, no sé. La verdad es que no sé. Ya no sé qué pensar. Si es que ahí en el acuario había algo, había alguna clase de parásito que le afectó a Valam, y ahora le está afectando a Mani. No lo sé, la verdad no lo sé. Porque cuando murió Valam, la verdad es que limpie todo el acuario bien limpio y... No sé. No sé. Bueno, en resumen, eso. A ver si alguien me puede ayudar. Y ya está. Este va a ser un vídeo cortito, simplemente para deciros eso. Bueno, pues, espero que alguien me pueda ayudar, porque no me gustaría perder, la verdad. No me gustaría perder también a Mani. Esperemos que no. De aspecto se ve muy bien, pero le está pasando igual que a Valam. Aunque Valam de aspecto no estaba muy bien, porque Valam tenía las branquias muy pálidas. Blanca, Valam, de los rojitas que las tenía siempre, ya visteis que las tenía muy marrones, muy pálidas. Sin embargo, Mani, lo que sí que tenía al principio era la cola roja. Ahora ya no la tiene. Aquí en el vídeo se ve una especie de reflejo, pero no la tiene rojita, solo un pelín allá arriba. Pero muy poco ya. Y no sé, nadie sabe decirme que era eso tampoco. Sería una rozadura de algo. No sé. La tiene un poquito más oscurita que el cuerpo, eso sí. La tiene un poquito más oscurita. Pero bueno. Vale, pues aquí está. No me enrollo más. Y es para informaros también sobre esto. Y a ver si a la tarde o mañana ya puedo hacer un vídeo también informándoos de Leina, de cómo ha ido, que ya son los resultados de los quistes y todo eso. Y ya os informo. Bueno, pues hasta otro vídeo, amigos. Chao. Un beso para todos y un saludo. Aquí nos despedimos con Mani, que la tenemos ahí. Mira qué guapa está. Chao. Un beso para todos.